Música Que difícil es decirte adiós si te he querido tanto Como puedes aplicarte amor sin hacerte daño Que no siento lo mismo Mis sentimientos ya han cambiado Aún te quiero y seré tu amigo Pero lo siento ya no estoy enamorado No me tengas loco, amor te pido Que entiendes que estar conmigo ya no tiene sentido Y que no quiero ser lo que hasta ahora ha sido Recuerda los momentos bonitos que hemos vivido Pero si te duele, si te digo que te quiero Pero no de la manera que tú quieres Perdóname Entiende que si yo estoy contigo No es porque si me estaría mejor Que no puedo sentir lo que un día sentí si se acabó Por favor, enténelo No te da cuenta de que el amor ya terminó Y yo tengo claro que en este juego te doy Solo juega un corazón Quizás sea el tiempo, quizás sea un amor Se entiende que el camino se separa de tú y yo Cree que no me duele, hay gente de mi vida Decide a la cara que no quiero que sea mi vida Y a la gracia por todo lo que me quites Tu sentir, quites todo para ti Pero voy a querer a vivir sin ti Es mejor para no, ya no puedo continuar Para que seguir tú Y yo ya te dejé de mí Entiende que si yo estoy contigo Es porque sin miedo estaría mejor Que no puedo sentir lo que un día sentí si se acabó Por favor, enténelo No te das cuenta de que el amor ya terminó Y yo tengo claro que en este juego te doy Solo juega un corazón Mira, sé que no está mal Pero es peor que darme sin amar Comprende que estarás mejor sin mí No me pidas otra oportunidad No te la pude dar, amor Es mi culpa, no la tuya Perdóname, por favor Sé que aunque lo sienta me guardarás en flor Pero estaré a tu lado sin ninguna condición Y déjalo llorar porque no vale la pena Encontrarás a alguien mejor que te dé lo que tú quieras ¿Por qué no lo creas? O lloró a mi corazón Por no quererte como te querría No te mueres si te digo que te quiero Pero no de la manera que tú quieres Perdóname Entiende que si no estoy contigo es porque si me estarías mejor Que no puedo sentir lo que un brazo en mi Si se acabó Por favor, enténelo No te das cuenta de que el amor ya terminó Y yo tengo claro que en este juego te doy Solo juega un corazón No te das cuenta de que el amor ya terminó No te das cuenta de que el amor ya terminó Gracias por ver el video.